Fue un lindo partido, muy lindo partido, sabíamos que iba a estar bastante parejo, ya lo habíamos visto jugar en la primera ronda, también me había tocado arbitrar la amiga, en la etapa regular en esta cancha, ahí San Martín había venido con un equipo un poquito más largo, ahora trajo 7 jugadores, había venido con 10 y lo ganó por 6 y 7 puntos, sabíamos con Argeni, el otro árbitro, que iba a estar bastante parejo, y bueno, se definió por los tiros libres, que muchas veces el tiro libre te hace ganar o te hace perder, y se definió por los tiros libres. Las chicas que venían bien, hay tres jugadores de San Martín que vienen de salir campeonas nacionales en Buenos Aires, en los Juevita, hay jugadoras de Alvear, de Boven, entonces sabíamos que los dos equipos estaban fuertes. Y una semifinal, si llegaron hasta esta etapa es porque algo han hecho bien. Ah, está bien, está bien, son semifinales, está bien, hay veces que hay que calmar un poquito, a ver, hay reglamentaciones que dicen que si el técnico está parado se tiene que sentar el asistente, o que, a ver, nosotros siempre con los árbitros lo que hablamos, mientras vengas y te dirijas bien vamos a charlar, lo vamos a hablar, si vas a venir gritando y demás, y hay muchas reglamentaciones que van modificando, a ver, ahí hubo dos o tres posiciones de paso cero, que una chica que viene a jugar a nivel nacional, el paso cero te lo domina bien, y ahí en local ya te cuesta mucho marcarla, entonces ahí saca la diferencia. Lo explicamos a los profes y lo entendieron, pero estuvo lindo, estuvo lindo, muy lindo partido, muy lindo de dirigirlo, y muy lindo de que siga creciendo el básquet femenino, sobre todo en toda la zona sur, San Rafael, León y Malargue, estas chicas venían de jugar en Malargue, y está muy bueno que, está bueno que siga creciendo, que siga creciendo el femenino.